Lo triste de mi vida haber sacrificado los años más valiosos a ti por devoción Para saber muy tarde junto a la vieja herida tu venganza cobarde de mal recordación No es que me duela ni es que yo sienta como tú eres Hay tantas muchas que hacen lo mismo precio al placer Pero es que nunca hubiese creído que así tú fueras Y aunque registro lo imposible te puedo ver No es que me duela ni es que yo sienta como tú eres Hay tantas muchas que hacen lo mismo precio al placer Pero es que nunca hubiese creído que así tú fueras Y aunque registro lo imposible te puedo ver Estoy muy triste y sin querer